¡Suscríbete al canal! Y pues el deber llama antes que el placer, como se suele decir Y nada, esta partida, lo cierto es que ya la tenía de antes, pero hasta ahora no me he planteado grabarla Pero bueno, el tema de hoy es un poco que tiene que ver con esta partida La cual se llama Husky Raid, no sé si la habéis probado, pero es la hostia Y lo bueno que tiene esta partida, y que es el tema que voy a hablar, es que lo simple siempre yo creo que es mejor O la mayoría de las veces, lo complejo pues también es más profesional Pero lo simple cuando es bueno, es muchísimo mejor que lo complejo cuando es bueno Y el tema de esta partida, y la relación con esto es, que es una partida tan sencilla como Capturar la bandera, y lo que hacemos, o sea, tenemos, a ver que lo diga Armas aleatorias, nada más empezar, y el tema es eso, o sea, las armas son diferentes todo el rato Y ahí está la gracia, que es muy divertido, pero a la vez es tan simple que dices tú Coño, es que por eso es tan bueno Entonces, es un poco el tema de Halo, que yo creo que le ha pasado en los últimos dos juegos Que son Ridge y Halo 4, que se ha perdido un poco la idea de que lo simple es mejor Porque en Halo 4, al igual que en Ridge, bueno, ojo a la doble muerte que se sacan Nos masacran ahí, lo que decía, al igual, o sea, en Ridge empezó el tema y en el 4 se ha seguido Es el tema de las clases, o de los equipamientos O sea, añadir esa complejidad de elegir este tipo de arma o tener estas diferentes habilidades de armadura Lo cual no es malo Hace un juego mucho más complejo y encima no lo hace mejor En Halo 4 yo creo que es el ejemplo más vivo Porque tú puedes empezar con el arma que quieras, lo cual tampoco es malo Pero eso precisamente hace que sea un juego, yo creo que, un poco más difícil de ser competitivo Y encima, no sé, yo no lo veo tan divertido Porque claro, a ti, al menos a mí, me satisface cuando me cargo a un tío que tiene el mismo arma que yo Porque siempre pienso, claro, es que tiene a lo mejor la carabina Y la carabina, hasta ahora, es el arma que más rápido mata, me parece Entonces, siempre queda esa cosa de que nunca sabes si es tu habilidad o su fallo O al revés, cuando te matan a ti nunca sabes si es por tu fallo o por su habilidad con otro arma Entonces es un poco el tema, yo creo que de estos juegos que buscan ser muy complejos En el sentido de que añaden muchas cosas que le dan como personalización, por llamarlo así Pero realmente, lo que hacen es complicar el juego de una manera innecesaria Y que no lo vuelven mejor Yo creo que Halo 4 es un ejemplo terriblemente representativo Por eso digo terriblemente Bueno, ojo ahí, porque es que estábamos los dos con el AAP Y es que no nos veían, o sea, era increíble eso Me encantaba, estábamos ahí como dos de seguridad, ahí No pasaba ninguno Entonces, es un poco el tema, lo que digo, de esta partida Que Husky Raid es lo más tonto que puede haber en Halo 4 Que no consiste en otra cosa que capturar la bandera Empiezas con armas aleatorias Y esto es una especie de valle con una puerta en mitad del mapa Y con esa simpleza han creado un juego que es tremendamente divertido de jugar Y os aseguro que si os tocan más o menos equipos buenos todo el rato Esto se hace muy divertido A no ser que, claro, lo de siempre Os tocan los malos de... Pero malos malos que siempre hay Y claro, os masacran Aunque en este juego, si también tenéis armas buenas Tampoco pasa nada si tenéis un equipo malo Pero bueno, el tema es que hay que capturar banderas Con lo cual, si no tenéis un equipo bueno, pues va a ser imposible Y bueno, ojo ahí porque me agacho Parecen un poco retrasados porque yo estoy agachado Y me han visto dos que los acabo de matar Pero ellos siguen viniendo como si no fuera con ellos la cosa Nada, hay triple muerte Ojo que vienen los siguientes A ese casi me lo cargo Pero él sigue a su bola apuntando para arriba Ni se da cuenta Otro, cinco Ojo ahí ese seis Van seis Y ese también Otro que también me había visto Pero que como si nada Y ya ahí salgo Pero bueno, me la lía un poco Y llegamos al final de la partida Aquí ya me meto más en la partida Lo cierto es que No jugamos mal del todo Pero al final Tuvieron dos entradas ahí Bueno y encima que Si la gente que tiene ese equipo Se queda ahí campeando todo el rato Porque había uno que nos abría de ahí Pues es un poco difícil, ¿no? O sea, lo cierto es que no nos costó demasiado Pero luego al final entraron dos veces La primera los conseguí detener Pero la segunda ya fue imposible Y ahí hago todo lo que puedo Lanzo una granada De hecho ahí lo mato Y de casualidad Claro, es que estoy sin escudos Y encima ahí Estaba folladísimo Lo consigo matar Pero claro Ahí la gente ha estado muy Muy atrás Y nada Prorroga y nada Y bueno, eso ha sido todo por hoy Así que Me gustaría que me derais ideas Para que no me pase lo que me ha pasado Que a veces estoy un poco falto Y nada Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.